Los 5 mejores bloques sorpresa de Minecraft. Descubre la diversión. Recientemente compré el LEGO 21178 Minecraft Refugio Zorro para mi hijo de 8 años. Estábamos buscando un juguete de construcción divertido, y este juego de construcción cumple con todas nuestras expectativas. Es un juego divertido y entretenido para los niños. Los detalles y los gráficos son increíbles. Los colores son brillantes y vivos. El juego incluye figuras de zombie ahogado y animales, lo que lo hace aún más interesante. La construcción es fácil y las instrucciones son claras. Mi hijo está encantado con el juego y lo disfruta mucho. Es un gran regalo para los niños de 8 años. Estoy muy contento con la compra y recomendaría este juego a otros padres. Recientemente compré el LEGO 71410 Super Mario Packs de personajes, edición 5 y estoy muy contento con mi compra. Esta caja de juguetes contiene una variedad de figuras de Super Mario, desde Toad hasta Bowser. Cada figura es una sorpresa y hay una gran cantidad de ellas para elegir. Estas figuras son muy divertidas de armar, y también hay un soporte de exhibición para mostrarlas. Esta caja de juguetes es una gran adición a mi colección de Super Mario, y la recomiendo a todos los fanáticos de la serie. El precio es razonable y la calidad de los productos es excelente. Definitivamente lo recomiendo. Acabo de comprar el set de figuras de LEGO 71402 Super Mario Packs de personajes, edición 4. Estoy muy contento con mi compra. El set incluye una figura de Mario, Luigi, Toad, Bowser y una serie de otros personajes, todos ellos con un diseño muy detallado. Me encanta que la figura de Mario tenga una cara sonriente, y los otros personajes también se ven muy bien. La construcción de los personajes es muy sencilla y divertida. Estoy seguro de que mis hijos disfrutarán mucho jugando con estos personajes. Además, el precio es muy asequible para el tamaño y la calidad del producto. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría el set de figuras de LEGO 71402 Super Mario Packs de personajes, edición 4 a todos aquellos que busquen un juguete divertido y de calidad. Acabo de comprar el LEGO 21185 Minecraft El Bastión del Nether y estoy muy contento con el producto. Es un set de construcción de gran calidad, con una variedad de figuras, incluyendo Pigeon, y una gran cantidad de accesorios. El diseño es muy detallado y los materiales son resistentes. Los instrucciones son muy fáciles de seguir y el proceso de construcción fue divertido. El producto es ideal para los niños a partir de 8 años y les proporciona horas de diversión. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado la Paladone Minecraft, lámpara de bloques de construcción para mi hijo. Está muy entusiasmado con ella. La lámpara es muy divertida y única. Tiene 16 bloques de luz reorganizables y una base de roca. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. Mi hijo puede construir su propio nivel con la lámpara, lo que lo hace muy divertido. La lámpara también es muy segura y no hay riesgo de descarga eléctrica. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría esta lámpara a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.